Giovanni, Giovanni, DJ Ale, me acuerdo de aquella primera noche que te vi desnuda y de un momento a otro que también yo me quedé desnuda Aquella noche nos fuimos de ponche, echamos un descaro Aquella noche nos fuimos de ponche, echamos un menudo Aquella noche echamos un descaro, echamos un menudo Aquella noche echamos un descaro, echamos un cortico Aquella noche echamos un descarito Palito fue cortico, pero lo hicimos bien rico Descarito, y es pa' que terminamos ni que vamos Me echamos un descarito Esa noche tú eres mi nederita Un descarito Esa noche yo soy tu nederito Sé que no sé primero, pero soy el que más te quiero Pero cuando hacemos el amor te amo tocar el cielo Oh 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 Te amo tocar el cielo Cuando te echo un menudo en el monedero Echamos un descarito Palito fue cortico, pero lo hicimos bien rico Un descarito, y es pa' que terminamos ni que vamos Me echamos un descarito Esa noche tú eres mi nederita Un descarito Esa noche yo soy tu nederito Aquella noche después de mi concierto nos fuimos directicos pa' tu cama Y amanecimos enredaditos entre tu sabana La noche se prendió en fuego y los testigos son tu jamuala y tu sabana Ay 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 Tu sabana El. ¡Papapa! 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 ¡Descarga la tonelita! ¡Papapa! ¡Chamos, Manu! ¡Echo mundo es carito! ¡Papapa! Aquella noche tú a mí me echaste un descarito y ahora me tiene hablando solo, voy a estar soñando contigo. Ya no son palos corticos, ahora se forman de carro, llegamos a hacer este carito. Mira, yo soy tu palo, tú eres mi palo. Yo soy tu pocho, tú eres mi pocha. ¿Por qué te metí la mocha por tu tu chocho? Ey, yo, ma. Aquella noche tú a mí me echaste un descarito. Y ahora me tiene hablando solo. Ya está soñando contigo. Ya no son palos cortitos. Ahora se formó el tecano. Se acabó todo el descarito. Yeah, yeah, yeah. Rasta por ahí. Rasta por ahí. Rasta por ahí. Ya llaman, ya llaman. Se la sé. Ay, rasta me anamana. Ella llaman, ya llaman, ya llaman. Rasta por ahí. Rasta por ahí. Ya llaman, ya llaman. Se la sé. Ay, rasta me anamana. Rasta me anamana, mana, mana. Pa' mi booty, pa' mi hermana. Tú lo sabés. Hay un rasta memba, ya. Rasta memba. Ragamospa. Ragamospa. Soy yo, no. Te son copiados. Copiados. Ustedes son copiados. Ojo, jo. Tres Sase, yo. Tres Sase, yo.